Vámonos, vámonos. Un día más, un año más, toda una eternidad La veo pasar con su cruz en la espalda Directo a su nido y poco lleva de comer Y no le importó que Pedro marchó Y ha querido olvidar su soledad Desgastando sus manos Ahogando recuerdos Y muy conforme se debe Se me va la vida de tanto pensar En ese ángel que me vio nacer Se me rompe el alma al verla llegar Trayendo más historias en su piel Pero encontrará en el baúl de tus sueños Una luz que nos tira Que toca reír Y no vuelvo a decir Se me va la vida Y no le importó Que Pedro marchó Y ha querido olvidar su soledad Desgastando sus manos Ahogando recuerdos Porque el camino debe cruzar Y ayer en su caminar La he visto llorar Una vez más A la vida Que tiene colores Los que a veces no queremos ver Se me va la vida Al verla llorar Lavando las heridas del ayer Se me rompe el alma No puedo evitar Sentirme como un niño Ande sus pies Se me va la vida Se me rompe el alma Se me va el ahora Se me va el ayer Y se me va el ayer 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 Gracias.